Este es el departamento de la Part Hotel Donato en la ciudad de Posadas. Está a cuatro cuadras de la plaza principal y a una de la plaza San Martín. La plaza principal creo que se llama 9 de Julio. Esta es la entrada, dos departamentos por piso, el sector de la cocina, un baño de recepción, el dormitorio en suite con dos placards, la televisión, un aire acondicionado, un espejo, y el baño de la suite. Muy cómodo. Normalmente moderno. Dicen que es moderno, a mí me parece reciclado. Un gran ventanal. Y ahora me dirijo hacia el sector del living comedor. Paso otra vez por el baño de recepción, la cocina, y ahora un sector con placard, una mesada, la heladera. Mi gordi. Se está comiendo un sándwich. ¡Hola, gordi! El otro aire acondicionado. El otro aire acondicionado. La otra televisión del sector del living. Y dos sofás. Y la ventana, el ventanal a la calle. Muy amplio. En el octavo piso hay spa y gimnasio. Tres estrellas, me parece extraordinario. Y la cochina está incluida solamente la noche, pero suficiente. Gracias.